La Secretaría de Salud de Michoacán dio a conocer que en 2018 suspendió dos consultorios estéticos como parte de la estrategia implementada para detectar establecimientos que ofertan procedimientos de cirugía plástica y estética sin instalaciones adecuadas, ni licencias sanitarias, ni cédulas profesionales y personal sin preparación académica y adiestramiento. Fue la Comisión Estatal, justamente para la protección contra riesgos sanitarios, quien tomó la medida luego de 24 verificaciones a igual número de consultorios donde se ofrecen servicios estéticos. De esta forma, dos fueron suspendidos y uno más asegurado para dar cumplimiento a la Ley General de Salud en la materia donde se exige acreditar la licenciatura en medicina, la especialidad en cirugía general y en cirugía plástica reconstructiva, así como estar certificados por el Consejo de la Especialidad según corresponda. Gracias. 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 Gracias.